Algunas caras por ahí conocidas, otros nuevos, que bueno, me da gusto que estén viniendo más personas, que estén viniendo nuevas personas con interés de conocer más sobre este mundo y escenario tan rico como es el comercio exterior. Es sumamente interesante, sumamente agradable. Yo honestamente vivo encandilado por el mundo del comercio exterior todos los días, así que trataremos un poquito de mostrarles eso. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver todo el tema referente a ferias internacionales, misiones comerciales, ruedas de negocio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para participar exitosamente en uno? Porque hablemos, seamos un poquito sinceros, ¿no? A nosotros en el país estas cosas como que todavía nos quedan un poco nuevas, ¿no? A pesar de que las ferias pues tienen 5.000 años de antigüedad, todavía las sentimos un poquito nuevas acá, ¿no? En especial las ferias profesionales. Estamos de repente acostumbrados un poquito más a las ferias de comprar cositas, de comer más amorritas, de jugar tiro al pato o ese tipo de cosas. Pero de repente todavía no conocemos bien los matices o la forma que se trabaja una feria internacional, una feria profesional. Entonces un poquito que vamos a ver eso porque tampoco es que nos abunden los ejemplos, entonces vamos a irnos enganchando. ¿Por qué la importancia de conocer cómo participar en ferias y misiones? Porque es el mejor y el más eficiente método de ventas que pueden ustedes obtener. O sea, cuando nosotros queremos ser exportadores, lo difícil es conseguir compradores. Y cuando queremos ser importadores, lo difícil es conseguir proveedores confiables o serios o de fiar. Entonces, ¿dónde conseguimos eso? Por email, con el respeto que merece el comercio electrónico, que es muy interesante y muy bueno. Por email es difícil llegar a acuerdos para comprar contenedores. Porque lo que esperamos nosotros es ver el producto, palparlo, degustarlo, analizarlo. Igual nuestros compradores. Entonces, los negocios todavía se cierran sentados en una mesa, negociando, tomando un trago, tomando un café, etc. Entonces, estamos todavía lejos de que el email reemplace el café. Todavía lo cerramos en físico. Y las ferias son el centro donde todo esto ocurre. Así que vamos a ir viendo un poquito de esto. Primero, tenemos que ubicar de dónde vienen las ferias. Porque la gente dice ferias. Pero, ¿de qué son? ¿En qué parte del comercio exterior lo ubicamos? ¿En qué parte es marketing? ¿Qué son? Entonces, primero veamos el marketing. Las ferias vienen a ser parte del marketing. Es más, parte del marketing mix. Y vamos a ir viendo de dónde salen y cómo es que vamos llegando hacia ellas. Marketing, según Philip Kotler, que es considerado por muchos el padre del marketing. O mercadotecnia, si queremos hablar en español. Es el proceso social administrativo por el cual los grupos de individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. ¿Correcto? Entonces, es el proceso social administrativo. No es el intercambio en sí mismo. Eso se llamaría trueque. O sea, se llamaría compraventa. Es el proceso que llevamos a cabo para poder hacer estos intercambios. ¿Por qué es interesante? Por la sencilla razón de que no todos pensamos igual. No todos tenemos aún descubiertas nuestras necesidades. No todos tenemos claro qué es lo que queremos. O queremos cosas que no sabíamos que habían. El ejemplo del celular. Cuando muchos de los presentes crecieron, no había celulares. ¿Correcto? Seamos sinceros. Entonces, en ese sentido, luego que salieron, empezamos a coger gusto y al día de hoy no se concibe vivir sin celular. Cambió. Se creó la necesidad. Entonces, en esta parte es sumamente importante analizar que a veces, digamos, el marketing viene justamente de ese proceso social por el cual nosotros llegamos a conseguir un bien o un servicio que al comienzo probablemente ni siquiera sabíamos que necesitábamos o que existía. Entonces, viene justamente esta parte es la que estamos viendo. Entonces, el marketing se funda en su tarea en crear necesidad en los posibles consumidores para así apoyarse en un discurso que al mismo tiempo que lo crea, lo utiliza como medio de justificación para vender el producto en cuestión. Entonces, mi intención como marketing es crear o que ustedes conciban que tienen una necesidad para sobre ese discurso en el cual ustedes compran la idea que tienen la necesidad. Buscan de satisfacer su servicio, esa necesidad ya creada. Algunos le llamarían manipulación. Es como cuando recién se casan y la esposa le dice, no, tú debes hacer esto, tú necesitamos tal cosa. Entonces, no se concebió la necesidad, pero luego cuando compramos la idea ya seguimos hacia adelante con estas ideas. Entonces, ese es el marketing. El marketing eficiente está basado en la conducta humana. No es otra cosa que la traslación de nuestras propias reacciones, pero el tema de comercial. Si a ti todo el tiempo te dicen, estás gordo, estás gordo, estás gordo, te terminas creyendo. De repente no lo estás, de repente sí, te están ayudando, pero te terminas creyendo. Correcto, ese es un poco el tema. Entonces, dicen, no, no, yo tengo que bajar de peso. Puede ser que de repente no sientas que tengas que bajar mucho, pero ya te va generando la idea en la cabeza. Te van vendiendo la idea. Eso es lo que hace el marketing. Y con productos nuevos o con necesidades no creadas, pues eso es lo que funciona. Entonces, obviamente hay estrategias, hay técnicas para hacerlo, se trabaja a través de medios, a través de imágenes. Una imagen muy sugestiva que se utiliza, por ejemplo, que utilizan los bancos, que a mi criterio, más que marketer es manipuladora, es gasto hoy. La vida es corta. Vive y paga mañana. Cuando les quieren vender las tarjetas de crédito. Todavía no voy a decir el banco, ni voy a decir exactamente las palabras de la publicidad, pero esa era la idea. Vive hoy. Disfruta hoy. Y mañana paga. Yo te doy la oportunidad de disfrutar. Y esos señores, es una manipulación burda. Le están diciendo, paga. Lo que te están diciendo en realidad es, claro, gasta. Sí, gasta y luego págame. Y vas a vivir para pagarme. Eso es lo que te están diciendo. ¿Me entienden? Entonces, pero ¿qué está creando? Ustedes de repente no sentían la necesidad de irse a Cancún. Pero él les pone la imagen del comercial en Cancún. Les ponen promociones. Les dicen, yo te financio. Te doy un adelanto de tu sueldo. Te multiplico por tanto su sueldo para que puedas ir. Etcétera. Y luego ya tú me pagas. Cuando obviamente eso es un negocio. Porque al momento de pagar, ellos están ganando intereses. Y muchas veces intereses muy altos. Como las tarjetas de crédito. Entonces, eso les genera. O sea, les están vendiendo una necesidad. Seamos sinceros. Si no van a Cancún, no se van a morir. No van a dejar de ser ustedes. No van a dejar de vivir. Es como el tema de los fines de semana. Si no salen a tomar o a disfrutar, a pasear, a hacer algo el fin de semana, tampoco les va a pasar nada. Solo que son ideas ya compradas. Ese es el marketing. Mientras más eficiente, más grabado lo tienen ustedes en la ficha. Esa es exactamente la idea del marketing. Se los demuestro. Una marca de leche. Varios han dicho la misma marca. Correcto. Varios han dicho la misma marca. ¿Por qué? Porque ya es una marca que goza de las preferencias del consumidor. Ya la tenemos grabada hasta la saciedad. La hemos visto siempre. Y así podemos preguntar varias cosas. Y van a encontrar que lo tenemos grabado. Ya el trabajo del marketing se ha hecho. Ya nosotros somos parte del mercado del marketing. ¿Qué es el marketing mix? Vamos al marketing mix. Vamos yendo hacia las ferias. ¿Qué es el marketing mix? Son las herramientas que utiliza la empresa para implantar las estrategias de marketing y alcanzar los objetivos establecidos. ¿Ok? Estas son conocidas como las 4P del marketing. ¿Ya? El que las creó, el que las ideó y el que las genera es Eugene Jerome McCarthy. ¿Correcto? Él es, digamos, como el padre de estas 4P del marketing. Entonces, ustedes podrían también encontrarlo como las 4P de McCarthy. Si quieren ahondar más en el tema. ¿Correcto? Entonces, ¿qué son las 4P del marketing? Son producto, precio, plaza o distribución. Así se utiliza el término. Y promoción. Entonces, ya nos vamos acercando. Porque al comienzo les digo que la feria es uno de los elementos más importantes, si no el más, de la promoción comercial internacional. Entonces, ya vamos aterrizándose en la parte de promoción. ¿Correcto? Entonces, en producto. En producto, ¿qué encontramos? Su producto. Lo que ustedes quieren vender. Lo que quieren comercializar. Y acá hay un tema muy importante en el producto. Nunca lo pierden de vista. El día que quieran ustedes ir a una feria, a una misión. Quieran conseguir compradores. Si ustedes quieren ir a promocionar su producto, pues tienen que tener un producto, y eso lo repetimos siempre, adaptado. ¿Adaptado a quién? Al consumidor. En este caso, al consumidor europeo. ¿Ustedes creen que el consumidor europeo come igual que nosotros? ¿Se viste igual? No, no lo hace. Tiene diferentes gustos, diferentes formas de ver las cosas, diferentes ángulos de vida. Ustedes van y ven, la gente en Europa camina mucho. Está acostumbrada a caminar bastante. ¿Ustedes creen que ellos van a esperar a mitad de calle un taxi? Ellos van a esperar que el micro, el bus o la combi los lleve y los deje si es posible en la puerta de la casa. Algunos quisieran que el cobrador los lleve cargados, creo. ¿Correcto? O sea, ese tipo de cosas no van a existir en Europa. No existen en Europa. La gente es muy respetuosa de los procesos, de las normas, de los procedimientos. ¿Correcto? Entonces, hay idiosincrasias y formas de ver muy diferentes. ¿Correcto? Entonces, el producto, eso también se traslada al producto. El producto implica que si yo soy diferente a ti, yo voy a tener un gusto diferente a ti. Y lo que voy a comprar es distinto también. Entonces, ustedes quieren venderle a los europeos o a un país de determinada Europa. Pues tienen que adaptar el producto al gusto y preferencia de este país, de ese consumidor. No el suyo. El gusto, su gusto no cuenta. Puede ser que a ustedes les guste. Pero para ellos no. No es suficiente. De repente no les gusta. De repente es feo. Hay un producto que siempre utilizamos como ejemplo que es la mermelada. A nosotros nos gustan nuestras mermeladas. Estamos acostumbrados a comer nuestra mermelada. Nuestra mermelada es, por ejemplo, la de fresa es como, la fresita está como bien cocidita, ¿no es cierto? Se desarma un poco y tiene todo lleno como un almíbar, ¿no? Espesito. Y eso es lo que se unta. Eso es lo que comemos. Siempre ha sido así. Y es dulce. En otros sitios del mundo no es así. El otro día traje, me trajeron, bueno, yo traje en realidad a una feria una mermelada de Corea. De Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? O una mermelada de Corea del Sur. Era diferente. Era en principio un poquito menos dulce. Y el interior era como, todo es como una gelatina bien espesa. Entonces, se vean las fresas enteras como acá, pero al momento que la untan se deshacen. No queda como acá el bultito de la fresa. Y ustedes voltean la galleta y no cae la mermelada. Se queda así un rato y no gotea, no chorrea. No sale por los huequitos de la galleta de soda, no cae nada. ¿Por qué? Porque es casi coloidal. Es diferente, era como una pasta. ¿Entienden? Entonces, el sabor era de fresa, era un poquito menos dulce y la adaptación era otra. Entonces, ¿qué implica esta adaptación que ellos tienen? Es un país industrializado. Es un país con bastantes oficinas y fábricas. Es un país que aquel que trabaja en una oficina, coge la mermelada, la unta en una galleta y la come. No te manchas los dedos, no chorrea en la mesa, no corre riesgo de que la dejes. Si quieres, la puedes dejar si quieres, inclusive sobre tu cuaderno y no va a chorrear, no pasa nada. En cambio acá no, es diferente nuestra forma de consumir el producto. ¿Qué pasaría si una de estas personas compra una mermelada de acá? Pasaría lo siguiente, puede ser que les guste inclusive, pero cuando se manchen los dedos, cuando le manche el cuaderno, cuando le manche la mesa, dicen, no, esto no lo quiero, yo no quiero esto ensucia. Entonces, eso implica, señores, que ese producto no lo van a consumir igual. Implica que lo compren una vez y que luego ya no lo compren. Eso es lo que llamamos adaptación. La adaptación va de acuerdo al gusto y preferencia del consumidor al que ustedes le venden. Entonces, luego tenemos y pasamos a la parte de precio. Entonces, el tema de precio es cómo nosotros fijamos un precio adecuado para nuestro producto. De qué manera nuestro precio va a ser adecuado. Cómo nosotros hacemos o entendemos que el cliente, cuánto está dispuesto a pagar el cliente o nuestro posible cliente por este precio, por este producto. Y eso es muy importante. Y aquí hay una serie de técnicas de fijación de precios, muy interesantes, muy buenas, pero básicamente pasa por la percepción del consumidor a nuestro producto. Si nuestro producto tiene diferenciaciones, tiene valores agregados, tiene algún tipo, alguna diferencia con relación a lo que existe en el mercado, pues será un producto interesante, será un producto que puedan pagar un poco más. Pero si su producto es lo mismo que tiene el mercado, pues no van a poderlo, ¿qué van a competir? Van a competir en precio, en estrategia de precios nada más. O sea, les van a pagar, van a tener que vender a menos precios para poder vender. Ahí está la diferencia. Y nosotros cometemos errores en este sentido. Las pymes cometen muchos errores en este sentido. Nosotros queremos vender un producto hecho en una pyme y competir en precio contra una empresa que es grande y vender por precio, porque estamos acostumbrados en el mercado interno a vender por precio. Y esto es un error grave, porque el que una pyme quiera competir con una empresa grande en escala de precios es como que un niño pequeñito de unos 4 o 5 años venga y te diga yo te voy a matar con mis manos. ¿Saben? Eso es un imposible. Y la diferencia podría ser inclusive mayor. Entonces, estas cosas son las que nosotros tenemos que observar. Nuestra estrategia no puede ser precio. Nuestra estrategia tiene que ser de diferenciación cuando somos una empresa mediana o pequeña. Porque no tenemos la economía de escalas, no tenemos los créditos, no tenemos las ventajas competitivas, la distribución, etcétera, que tiene una compañía que ya es grande y que tiene todo el proceso establecido. Entonces, acá para nosotros es muy importante tener que diferenciarnos. No vamos a poder competir en lo mismo, no tenemos ese aguante. Tengámoslo claro. Plaza o distribución. La plaza o distribución es bueno, no solamente es donde lo vamos a vender, sino si podemos llegar a venderlo ahí. ¿Correcto? Les doy un ejemplo. Hay productos muy buenos en el país. Por ejemplo, tenemos la exportación de mango. El mango perón es muy bueno y se exporta al mundo. Pero el tiempo de tránsito que nosotros trabajamos un mango cuando máximo es 25 a 30 días o lo más. En un contenedor RIFER, que es un contenedor congelador. No podemos trabajar más porque luego el mango va a madurar y ya no nos van a pagar por ese producto. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros, por ejemplo, nos ofrecen un muy buen precio para vender este mango en Dubái? O en Abu Dhabi, que es lejos. Y el tiempo de tránsito es 45 días. 60 días. ¿Podremos vender? Desgraciadamente no. No llega el producto. Entonces, la plaza no es solamente el lugar donde lo vamos a ubicar, sino tiene que estar relacionado definitivamente con la parte de distribución. Por eso se llama plazo de distribución. Luego tenemos la parte de promoción, que es hacia lo que estamos yendo. La promoción, en este caso, nosotros vamos a hablar más de la promoción comercial internacional, no solamente de la promoción en sí misma, pero la promoción no es otra cosa que justamente las estrategias que nosotros tomamos para poder vender, hacer conocido nuestro producto ante el consumidor. Entonces, Marketing Mix. Estos son los elementos del Marketing Mix que habíamos nosotros visto. Tenemos el producto, precio, plaza y promoción. Este es un poco el esquema. Hay un concepto que me gusta y me llama la atención, que es de la Escuela de Negocios de Madrid. Ya que indica, los nuevos desafíos tienen que ver con la globalización de la cadena de suministro. Por eso debemos vender, en este caso, a España, vender fuera de España. Hay que perder miedo a la internacionalización. Y para ello debemos ser conscientes que en el Marketing Mix, las 4P, producto, precio, plaza y promoción, se deben complementar con la quinta P. O sea, ellos están hablando de una quinta P, con la cual yo estoy de acuerdo. Que no es P en realidad, ¿no? Pero es logística. ¿Por qué lo consideran la quinta P? Porque ningún producto el día de hoy va a triunfar sin la logística. Puede que tengas un buen producto, un buen precio, un buen canal de distribución, una buena diferenciación. Pero si tu logística no es adecuada, no tienes posibilidad de triunfar en el mercado. Entonces, si bien es cierto que los elementos clásicos del Marketing Mix, que ya los hemos visto, no es cierto, son cuatro, nosotros debemos un poco adaptarnos a las circunstancias y saber que a nivel de la modernidad se exigen algunas cositas más. Entonces, la teoría clásica no necesariamente es exacta en este sentido. Por lo tanto, debemos considerar el tema de logística como un tema muy importante a analizar en el proceso de nuestro Marketing Mix. ¿Correcto? Es más, les digo, para ir a una feria tienen que tener la logística especializada. El ir a una feria no es decir, ¿saben qué? Yo voy a la feria y envío mis productos para que se exhiban de la misma forma que envío el resto de productos. Eso sería un error grave. La distribución física internacional, ¿correcto? O la logística para lo que son las ferias es muy importante, es crítica, es probablemente la parte más crítica dentro de la logística. ¿Por qué? Porque ustedes si hacen una exportación aérea, llega y se desaduana, se demora un día más, ¿qué pasa? ¿Se retrasa por mal tiempo, etcétera? No pasa nada. Es cuestión de coordinar con el cliente, se toman las medidas adecuadas y se puede solucionar. Marítimo, a veces el barco se adelanta o se retrasa, o sea, se puede solucionar. Pero, en una feria no. En una feria en que se retrasa implica que no tienen producto en la feria. Así de simple. Implica tener su stand vacío, implica que la inversión que hicieron fue por gusto. Por eso es que la parte de distribución física o de logística es sumamente importante. En la parte de promoción comercial. Porque ustedes, para tener un ambiente adecuado de venta de producto, tienen que tener el producto. Difícilmente les compren chompas, si es que no ven la calidad de las mismas, no ven el acabado, no ven la horma, no ven el diseño. Difícilmente les compren, no sé, mermeladas, panes, espárragos, salcachofas, lo que ustedes gusten, si nadie ve el producto y no lo prueba. Acuérdense que estamos hablando de venta de bienes. Y normalmente los bienes deberían ser vistos, deberán ser probados, deberán ser analizados. Para ello necesitan producto. Y jamás podrán exhibir un producto sin la logística adecuada. Empecemos por ahí. Entonces, la promoción. Hemos visto, es una de las 4 P del marketing. Se traduce por lo general en la venta personal, la publicidad y el esfuerzo de ventas. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es informar, persuadir y recordar la disponibilidad de un producto o servicio a los consumidores potenciales para estimular su demanda. Entonces, nosotros podemos diseñar estrategias de promoción. Normalmente las promociones se largan a cumplir objetivos cortoplacistas. Yo lanzo una promoción comercial y espero, o una promoción de un descuento X, y espero que con este descuento pueda vender una cantidad Y de unidades adicionales, las cuales con el precio menor me cubren la diferencia y me generan una ganancia. Es un poco el esquema. ¿Correcto? Esa es más o menos la idea de una promoción a corto plazo. Pero también podemos presentar promociones a largo plazo, o a mediano plazo, o en etapas. Entonces nuestras ferias tendrán que trabajar, si bien es cierto, podríamos cerrar ventas a corto plazo, la intención de participar en una feria es el mediano plazo. La intención de una feria es el mediano plazo. ¿Por qué? Porque implica el análisis de participación, la participación misma, y luego la parte de post-feria, que es el seguimiento, hasta cerrar las ventas. Entonces, no es que este proceso debería tomarles, si lo trabajan adecuadamente, no menos de seis meses. Sobre todo si es que ustedes son una empresa que todavía no conoce esto, que recién está yendo. Entonces, la promoción comercial. ¿Qué busca? La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una respuesta al público objetivo que va destinado. Entonces los objetivos principales que tiene la comunicación en la promoción comercial, es primero comunicar las características del producto. Si ustedes quieren mostrar, quieren enseñar, quieren presentar qué es lo que tiene su producto, cómo es el producto, por eso hablamos de que el producto primero tiene que ser adaptado, tiene que ser un producto que llame la atención. ¿Correcto? Luego tenemos que comunicar los beneficios del producto en caso los hubiese. Tendría que haber alguno. Tendría que tener algún factor de diferenciación en ese sentido. Tendría que ser desde más barato hasta más bonito, siendo más cantidad, o pudiendo ser un producto más concentrado, pudiendo tener un diseño innovador, pudiendo ser un producto inteligente, lo que ustedes gusten. Pudiendo ser inclusive un producto que tenga características especiales para la nutrición, etc. Entonces hay una serie de temas que tenemos que valorar acá, pero tiene que haber una etapa comunicacional de los beneficios de este producto. Que se recuerde o se compre la marca o el producto. Nuestra intención es generar una recordación de marca. Si es que nuestra estrategia de promoción está vender con marca propia. Porque si nuestra estrategia es vender el producto sin marca, pues lo que tenemos que generar es una recordación del producto, indicando que vean que nuestro producto cumple con los requisitos, con la calidad de los estándares que se necesitan. ¿Para qué? Para venderlo y que lo venda con su propia marca del comprador. De lo contrario, buscamos la recordación del producto y de la marca. Entonces eso va muy de la mano, de acuerdo al diseño estratégico que ustedes han planteado en su plan de negocios para poder vender. ¿Correcto? Que la comunicación es solo publicidad. Los diferentes elementos configuran el marketing mix. Entonces tenemos nosotros la comunicación, la publicidad, las relaciones públicas, la venta personal, la promoción de ventas, el marketing directo. Entonces, en la publicidad vamos a encontrar, ustedes saben lo que es la publicidad, vamos a encontrar una serie de elementos como comerciales, como brochures, como catálogos, como informaciones desde radiales, televisivas, ¿me entienden? O sea, vamos a encontrar un montón de información. Ustedes van en una feria y van pasando y ¿qué es lo que encuentran? Encuentran un montón de stands con un logo, con diseños, con productos exhibiéndose, con catálogos, con personas que te hablan del producto. Entonces, ¿todo esto es qué? Informativo, es publicidad. Se gasta mucho para eso, para poder llegar al posible consumidor. Y tienen que encontrar además un factor de diferenciación. Porque si estás en un stand, estás en un pavillero latinoamericano, no está Perú, no está Colombia, no está Chile, no está Ecuador, y seguimos, ¿qué va a pasar? Va a pasar que hay muchos productos similares. Entonces, ¿por qué razón tendrían que venir a ver el tuyo y no ver el de Colombia que vende el mismo, o no ver el de Ecuador que vende el mismo? Si todavía no te conocen. Entonces, tienen que tener algo que llame la atención y que haga que estas personas vayan a verlo. Tienes que tener un hitch, un golpe. Las relaciones públicas, la venta personal, la promoción de ventas y el marketing directo. Entonces, esos son los elementos que estamos viendo. Entonces, dentro de este esquema, yo creo que esto lo vamos a ver al final, el tema de diversificación, vamos a ir entrando en lo que es rueda de negocios. Ya hemos visto lo que es promoción. Entonces, la promoción comercial tiene elementos. Tiene algunos, digamos, elementos muy importantes que la conforman, siendo probablemente el más importante las ferias internacionales. Pero tenemos también las ruedas de negocio y las misiones comerciales. Entonces, ahorita vamos a ver qué es una rueda de negocio. La rueda de negocio consiste en reuniones de empresarios, instituciones y organizaciones de uno de los más países que desean celebrar entrevistas, promover contactos entre sí con el propósito de realizar negocios. Entonces, la rueda de negocio es casi un tú a tú. Correcto. La rueda de negocio es, digamos, que todo este salón está conformado a diferentes mesas. Y cada mesa tiene una cantidad X de sillas. Normalmente son alrededor de cuatro sillas, ¿no? Más o menos. Entonces, ustedes van y se sientan en una de estas mesas y va a venir un comprador y se va a sentar con ustedes. Y van a hablar por un espacio de tiempo. Van a hablar de negocios, van a presentar su producto, van a hablar de posibilidades de compra, van a hacer contacto, van a conocer un poquito sobre el negocio y sobre la persona que está ahí. Luego esta persona se levanta, o ustedes, dependiendo de cómo esté organizada, y se van a otra mesa, donde se sientan con otra persona por un espacio de tiempo similar y vuelven a hacer esta parafernalia. Y así seguimos con todas las reuniones que hayamos pactado. Puede ser un día, pueden ser dos días, pueden ser horas. Uno a uno, uno a uno, tú a tú. Y eso se llama rueda de negocio porque todos vamos rotando, rotando, rotando de mesa en mesa. ¿Correcto? Es más o menos como el jueguito de que te sacan la silla, solo que acá no te la sacan y es para negocios. Entonces vamos rotando, rotando, rotando. Es una actividad que se realiza mediante entrevistas que van más o menos de 20 a 45 minutos, siendo un estándar alrededor de los 20 a 30 minutos. El día de hoy los 45 minutos terminan siendo demasiado largo. Acuérdense, cuando ustedes conocen a una persona en el ámbito de negocio, ya tienen que trabajar con su elevator speech. ¿Qué es eso? Es el discurso de elevador que se dice que tienen un minuto para decir algo que a esa persona le interese para que capte la atención y puedan hablar del negocio. Entonces, acuérdense, el tiempo de los compradores, de los empresarios, muchas veces, normalmente es muy escaso. Entonces ustedes tienen que estar con la preparación suficiente para poder utilizar el elevator speech. En ese instante, decir algo que parezca interesante, que sea interesante con respecto al negocio y poder avanzar con el tema comercial. Porque si vamos a empezar a hablar que sí, que yo soy casado, que tú no eres casado, que tengo hijos, que no tengo hijos, puede funcionar. Ok, hay un tema de empatía, pero no es la regla normal. La regla normal es que las personas están ocupadas y quieren hablar rápidamente. Entonces 45 minutos, en la actualidad termina siendo muy largo. Reduce los costos de adquisición de contactos potenciales. La rueda de negocios es uno de los medios más económicos en la promoción comercial, de los medios presenciales. Es uno de los más económicos. ¿Por qué? Porque ustedes viajan, llevan algunos productos o catálogos, se sientan, pagan la inscripción en la rueda, pero los gastos son básicamente sus gastos personales y el derecho de participación. Mientras que en otros implica llevar muestras, o envío de muestras, implica stand, diseño, decoración, un montón de esquemas que aquí no están presentes. ¿Correcto? Es más rápido, es más sencillo, es más económico. Pero también el número de contactos termina siendo menor que el de las ferias. Bastante menor. Entonces es una con otra. ¿Quiénes participan? Normalmente empresarios, consultores, funcionarios, etc. Inclusive pueden ser encargados, asesores encargados, en representación de. Misiones comerciales. Es otro de los elementos. Las misiones comerciales son una visita colectiva, concertada, realizada de acuerdo a un plan que un país organiza para aumentar su comercio con otro. Demuestra su interés por aumentar el comercio entre país de origen y país de destino. Entonces fíjense, es una visión colectiva. Funciona, nos formamos un grupo de empresarios, o se forma una misión oficial, ¿no? Que es un grupo de empresarios de diferentes, de temas relacionados al objetivo de la misión, y viajan a otro país, donde se reúnen con su contraparte, que es otro grupo de empresarios. Nos sentamos en mesas y empezamos a conversar, empezamos a hablar, empezamos a hablar de productos, hablar de negocios, hablar de proyectos, hablar de planes, etc., dependiendo de lo que estemos trabajando en la misión. Entonces, inclusive hablamos de asociaciones, de asociatividad, de inversiones, desde un montón de temas que van correlacionados. Acá, no solamente se busca, también hay de comprador y vendedor, pero no necesariamente se busca solo eso, sino que se buscan, a veces un poquito más, se busca alianzas. Entonces, es un grupo con otro grupo, conversando qué tenemos, qué podemos hacer, a qué acuerdos podemos llegar. ¿Correcto? Entonces, es bien interesante, también es un proceso directo de conocimiento del comprador o del vendedor. Requieren una preparación y una planificación detallada en los diversos aspectos de su organización. Yo recuerdo casos de ruedas de negocio mal organizadas. Recuerdo que el año pasado, en realidad, vino una misión comercial de Argentina. No vamos a mencionar el sitio ni nada para mantener esto con mucho cuidado, pero ellos organizaron, ellos estaban apoyados por el gobierno, digamos, más o menos lo que sería el gobierno regional de acá, su homólogo. Entonces, el gobierno regional, allá organiza misiones. No solamente lo deja al Estado Central y al órgano de promoción, y a las cámaras, también los gobiernos regionales y locales organizan promociones comerciales para que las personas salgan a vender productos. Entonces, vinieron acá, vinieron a una institución del Perú, a la cual le avisaron no mucho antes que querían venir a hacer una misión y presentar, pero una misión en la cual ellos presentaban en una mesa el producto al público de posibles compradores. Entonces, ¿qué le pidieron? Que convoque y que invite a sus asociados para que ellos puedan ver y llevar un poco el tema de que podían comprar y hacer un poco todo el approach. Pero, ¿qué pasa? Trajeron a estas personas, se convocó, se convocó via mailing, se mandaron correos, redes sociales, etc. Pero, como no había sido organizada con invitaciones directas, con la anticipación de vida, con un grupo que realmente estuviera interesado en eso, porque acá el secreto es tu público objetivo, ¿no? Público objetivo adecuado. Pues, ¿qué pasó? Asistieron pocos. Asistieron pocos. Pocos interesados. Pocos interesados. Además de asistir pocos interesados, muchos de los que asistieron fueron curiosos. No eran personas del ámbito del negocio, sino que eran curiosos, que querían ver qué novedades tenían, que querían ver qué precios manejaban. O sea, querían alguna información adicional para ellos ver si montaban un negocio o para su negocio, pero que en ningún momento tenían la menor intención de comprarles. Entonces, se regresaron realmente con las manos vacías. Trajeron un montón de cosas bonitas, un montón de catálogos, un montón de muestras. Una cosa bien simpática, pero a nivel de lo que es eficiencia de esta rueda de negocios, quedó en cero. Porque no se cerraron ventas. Una rueda de negocios tiene que cerrar ventas o compromisos comerciales, sino de qué estamos hablando. Entonces, cero. Porque no se organizó adecuadamente. Entonces, sumamente importante la preparación y planificación detallada. Detallada significa no solamente yo en mi presentación, en mis productos, en el viaje y en la organización, sino además, habiendo cerrado con qué grupo voy a sentarme a negociar y que este grupo de personas o de empresarios que estén a mi lado, pues van a ser personas que están interesadas en el producto, que pertenecen al segmento al cual les voy a vender. Entonces, las misiones comerciales pueden ser de varios tipos. Por eso nosotros las llamamos misiones internacionales. Porque no necesariamente son todas comerciales. Misión comercial es específica. Es misión que va a ser comercio. Misión internacional es una misión que viaja de un país a otro con algún determinado fin. Entonces, los fines que podemos encontrar es una misión comercial oficial, una misión de compras internas, es decir, viaja alguien del Estado a una misión del Estado a ver productos porque quieren comprar armas, por ejemplo, que es lo que está se entiende ocurriendo ahorita con el tema de repotenciar las Fuerzas Armadas. Una misión comercial privada, una misión directa para realizar ventas, una misión exploratoria o de estudios. Esto lo hemos hecho. Recuerdo que el 2011 la Feria Summer Fancy Food de Nueva York, que también tiene misiones comerciales y tiene ruedas de negocio, es una de las más importantes de alimentos y bebidas de los Estados Unidos de América. Se realiza en Nueva York, en Manhattan. Por dos años tuvo que cambiar de sede y se tuvo que realizar en Washington DC. ¿Por qué? Porque estaban remodelando el centro de convenciones de ellos. Jacob Javits lo estaban remodelando y se hizo en el Regan, que es allá en Washington. Entonces, ¿qué pasa? Había unas personas que decían nosotros queremos averiguar, tenemos un rubro de negocio que después lo vamos a conversar, pero que es de vinagres y queremos mejorar nuestro proceso, queremos mejorar nuestra presentación para venderlo. Porque acá el vinagre se vende como algo de última categoría y en el mundo no es así, se vende como una cosa especial. Es mucho más costosa, mucho más exigente también. Parece mentira. Y pagan mucho más que lo que pagamos acá. Porque las comidas internacionales utilizan bastante vinagre y vinagre de buena calidad. ¿Correcto? Fíjense, en eso somos muy diferentes. Entonces, se hizo un viaje con una pequeña delegación para hacer un estudio de todos los que vendían vinagres en la feria. Entonces, se levantó información de precios, se levantó información de diseños, de productos, de adaptaciones, requerimientos, etcétera. Todo esto. Y el día de hoy se encuentra en pleno proceso de adaptación para venderse al extranjero justamente, donde aparentemente el precio que le están ofreciendo es tres o cuatro veces mayor que el que están comprándoles acá. Exploratoria, ¿no? Horizontal, representantes de diversas industrias, ¿no? Indirecta, solo buscamos información. Esto cuando se trata, por ejemplo, de los estudios, se encuentra muy buenos estudios que hace ProPerú, que hace ProColombia, que hace ProChile, ¿no? Es ProColombia, ProChile, entonces hay estudios interesantes donde viajan a hacer estudios nada más, ¿correcto? De venta externa, ¿no? Y vertical, representantes de una sola industria. Directo. Minería, minería, ¿no? Se acabó. Entonces, hay varios tipos de misiones, como ven. Nosotros normalmente trabajamos con lo que son las misiones comerciales, privadas u oficiales, en otro caso, ¿no? Normalmente son misiones comerciales privadas las que nosotros estamos acostumbrados a entender cuando escuchamos misión comercial. Entonces, vamos al más importante de estos elementos que hemos mencionado, que son las ferias internacionales. ¿Qué es una feria, entonces? Estoy hablando de ferias profesionales, ¿ok? Todo lo que nos vamos a referir nosotros acá son ferias profesionales. Ferias donde no les venden los productos. Una feria profesional de buen nivel no vende productos. Todos los productos son obsequiados como muestras. Es más, el último día abren la feria y ustedes, de forma gratuita, se llevan todo lo que quieren. Claro, si es que los dejaron entrar. Para que los dejen entrar, ¿cuál es el requisito? Business card. Tener una tarjeta de negocio, ser una empresa con tarjeta de negocio. Si no tienen eso, no los dejan ingresar. Así de sencillo. ¿Ok? No les venden la entrada siquiera. Entonces, es un tema profesional, es un tema de negocios, no es para público en general, son especializadas. Una feria, entonces, es una importante herramienta del marketing, un gran escaparate comercial y un medio de comunicación importante. Como pueden ver, hay múltiples conceptos de ferias. Yo siempre digo que el que más me gusta a mí es el último, ¿no? Es uno de los pocos espacios donde concurren personas con la voluntad de vender y comprar al mismo tiempo y con gran intención de hacer negocios. Díganme, ¿en qué otro lugar ocurre eso? ¿En qué otro sitio van el comprador y el vendedor a querer encontrarse para hacer negocios? ¿Dónde van a ir ustedes? Cuando van a una feria y ustedes dicen, yo quiero conseguir compradores o quiero conseguir proveedores. Imagínense que ustedes van y que estos compradores te vengan a buscar, te vengan a buscar para comprarte. Ese es el sueño de todo exportador, de todo vendedor, que los compradores lo vengan a buscar para comprarlo. Porque normalmente nosotros somos los que vamos a buscar a los compradores. ¿Correcto? Es un poco un sueño, ¿no? Bueno, la feria es este sueño, pues. La feria es aquel lugar donde los compradores te van a buscar porque quieren comprar. Así de simple. Pero como todo en esta vida, no hay free lunch. O sea, no hay almuerzo gratis. Sobre todo eso, acuerden ustedes, chicas, el almuerzo gratis no existe. Siempre hay que pagar. ¿Ok? Entonces, no hay almuerzo gratis. ¿Qué significa esto? Que la feria no va a ser gratis. Que tiene requisitos y costos para participar. Y no solamente hablamos de costos, hablamos en algunos casos de evaluaciones o de requisitos mínimos de empresa para participar, dependiendo del tipo de feria. Pero es un lugar donde tú vas, pones tu stand, haces contactos a la misma base de datos de la feria y te van a buscar para comprarte. Es un poco, un poquito, un poco, parecido a un sueño en algunas cosas. En serio que sí. Y si quieres importar cosas o comprar cosas, es un lugar donde dices, ya, yo quiero ver la posibilidad de traer un licor. vas al pabellón de licores y vas a encontrar 20 países que tienen 200 tipos de licores en total, cada uno compitiendo con el otro en precio, en calidad y en oportunidad. Entonces, tienes una vitrina impresionante que más bien dices, oye, esto está bueno, pero esto también y esto también. Y el de allá mejor. Entonces, te empiezas a encontrar más bien con un problema que le ocurre, por ejemplo, a la selección argentina y no a la selección peruana. que no sabes a quién poner porque tienes un montón de buenos jugadores. Nosotros es un poquito al revés, pero básicamente ese es el esquema. Eso es lo que ocurre en las ferias. Tienen muy buenos jugadores, entonces más bien su capacidad no los pueden poner a todos, más bien está en la decisión ahí. Es interesante, es pasar de repente de no ver mucho a ver un montón. Y eso es lo que deberíamos nosotros pensar. Es muy, muy interesante. Entonces, la participación en una feria va a potenciar o debería potenciar en todo caso es la palabra, ¿no? Nuestro crecimiento empresarial, nuestras ventas. ¿Correcto? Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta para participar adecuadamente en una feria. En realidad hay más, pero vamos a mencionar dos principales. La primera es la parte organizativa determinada por la parte logística en gran medida y la otra y la participación de ustedes. La parte operativa podríamos determinar logística de envío de muestras, podríamos determinar el viaje de ustedes o el viaje de los representantes a la feria. Porque los representantes a la feria no necesariamente son ustedes, deberían serlo. Pero tengan en cuenta una cosa, si están viajando a un país extranjero con costumbres diferentes, con formas diferentes de ver las cosas, con idiomas diferentes, de repente los requerimientos de información que ellos van a tener terminen sobrepasando a los que ustedes están manejando. De repente ustedes son muy buenos en su producto, pero cuando les piden temas técnicos, costeo en encontrar los diferentes, tema de restricciones de ingreso, cambio de idiomas, etcétera, podría ser que nosotros tengamos alguna debilidad en ese tema. Es normal. Y resulta que se nos caen las ventas por esas cosas. Entonces la recomendación es que normalmente se hace al revés, normalmente va el que más sabe el producto, que es el dueño o uno de los más importantes en la compañía y lleva a alguien de menor grado. En una empresa grande no pasa nada porque esto ya está cubierto, pero en una empresa pequeña, una MIPE, pues lleva a alguien que conoce menos todavía o contrata a alguien que le va a traducir nada más este tipo de cosas. Entonces cuando ocurre esto, tienen un problema. La persona que los ayuda no está preparado en lo que a ustedes les falta. Entonces la idea es esta, si yo ofrezco del 0 a 10, necesito a alguien que ofrezca de 10 a 20 para complementarme. No alguien que ofrezca de 0 a 5 porque eso es un yo más chiquito y eso no le sirve nada, para eso están ustedes. Obviamente el que ofrece de 10 a 20 normalmente tiene algún costo, pero tengan en cuenta que ese costo es más barato que el costo de no aprovechar la feria por no tener a alguien que te ayude adecuadamente. Al final ya estás en la feria, ya vas a ir a la feria, tu intención es vender. Correcto. Entonces no por ahorrar un poco de dinero que resulta siempre mucho menos rentable que contratar a personas de repente que sí conozcan que nos van a ayudar con esto. Entonces si vamos a hacer una inversión, mi planteamiento es hagámoslo bien, hagámoslo adecuadamente. Si no lo podemos pagar hoy día no importa, vayamos a la próxima edición, vayamos a otra feria. Alarguemos un poquito nuestra participación, pero cuando lo hagan, háganlo bien. Porque es la primera imagen y las empresas que son compradores a veces solamente miran nada más y esperan verlos en otra edición. Pero si los ven como que no conocen la cosa, los ven que no saben del tema, que no están adaptadas, que su producto no cumple las restricciones del país al que quieren vender porque es un producto que está de repente muy bien hecho con la norma peruana pero que no cumple las restricciones de norma extranjera, pues cuando vean eso van a decir no, este todavía no está, ¿no? Automáticamente. Entonces, cuando eso ocurre ya no los van a mirar. No, no, esto no, te dicen de frente. Entonces ya sales al plano de los que bueno, pues los que no, los que todavía no, vamos a ver después. Nuestra intención no es esa, nuestra intención es aparecer de frente en el plano a este puede ser. Esa es nuestra intención. Entonces tenemos la parte de lo que es todo lo que es referido con logística de la feria, incluido la participación, el envío de muestras y todo. Y luego la parte de inteligencia, que es la parte de seleccionar la feria adecuada, que es la parte de escoger el momento adecuado de presentar el producto, que es la parte de presentar un producto de acuerdo a los requisitos y necesidades del consumidor y del país al que están yendo. Eso es muy diferente. Entonces, y los gustos y preferencias normalmente terminan siendo muy distintas de las que tenemos acá en el Perú. O distintas en todo caso. ¿Por qué la comida? Se nos dice que la comida peruana triunfa. ¿Por qué triunfa la comida peruana? La comida peruana nos parece sabrosa a nosotros y es muy sabrosa a nuestro paladar. A paladar de mucha gente podría ser también sabrosa, pero fíjense que la comida que más se vende no es la comida típica peruana. Es la comida que los chefs que han puesto restaurantes en el extranjero venden, que no es la típica. Es la versión gourmet de la comida peruana. Ya está estilizada, se le ha bajado un poco los excesos de carbohidratos, de grasas o de sales o de picantes. Se ha puesto ya un poco más sobria la comida con otro acabado, otra decoración y eso es lo que se vende. Y ese es el boom de la comida peruana. El boom de la comida peruana no es la comida peruana en sí mismo. Es un error creer eso. El boom de la comida peruana es el boom de la comida peruana adaptada a requisitos internacionales. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos muy buena materia prima pero para vender necesitamos adaptar. Los chefs lo entendieron y están haciendo dinero con esto. Y nosotros a veces no lo entendemos y queremos seguir vendiendo lo mismo que vendemos internamente. error grave y la diferencia es clarísima. Cuando viene un extranjero y come de frente un plato condimentado fuerte como por ejemplo una carapulcra lo matan porque está varios días con problemas estomacales y no porque la comida está mala sino porque no están acostumbrados a tal nivel de condimentos. Lo sabemos, es así, es normal. Entonces, ¿qué es lo que se vende? Se vende la adaptación, la estilización, lo bueno que tenemos adaptado al gusto del poblado extranjero. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Esa figura la tenemos que replicar en nuestros productos. Elementos a tener en cuenta entonces en la feria. Estos elementos los vamos a mencionar ahora y les voy a también dejar un modelo que es un poco de, es algo de nuestro, digamos, de nuestra creación, de nuestro cajón, que es el plan de promoción comercial. Ya, al final les voy a dejar un modelo, no vamos a desarrollarlo, es un tema que se los dejo para que ustedes solo tengan una idea de qué deberían ir analizando, qué puntos mínimamente deberían ir analizando para tener un producto adecuado a mercado, adaptado a mercado y que se pueda vender. Y que se pueda vender. Entonces, ahorita elementos. Primero, un análisis del mercado objetivo. Esto normalmente es plan de negocios, ¿no? Esto tiene mucho, mucho se ha tomado acá de los planes de negocios porque al final la promoción comercial está muy relacionada o parte de un plan de negocio. El plan de negocio les dice si es o no negocio lo que quieren hacer. Así de simple. Pero la promoción, el plan de promoción comercial, que es la continuación que te dice, te dice, ya, ok, si es negocio, pero si tú no haces esto, esto y esto, nunca va a ser negocio. Y esto, esto y esto vienen a ser adaptar el producto, analizar la norma de destino y destrucción de barreras de ingreso. Si no tienes la destrucción de barreras, si no has analizado si hay destrucción de barreras de ingreso o no, ni siquiera sabes si puedes vender el producto. Les cuento el caso, el caso de Sacha Inchi, que lo hemos comentado acá en los talleres que hacemos. El caso de Sacha Inchi, ¿qué implica? Implica un producto maravilloso. Implica un producto con omega 3, 6, 9 y 7. Reducción de los triglicéridos. Es un colazo. Si vendemos snacks de Sacha Inchi, hay personas que el sabor es fuerte, pero que estarían dispuestas a consumirlo como un snack acostumbrándose o bajándole un poco el sabor con la finalidad de comer su snack y además ayudarse con el temateril y seridos. O sea, sería un muy buen producto. ¿Y por qué no vendemos snacks de Sacha Inchi en la Unión Europea? Porque la Unión Europea no ha levantado la restricción para Sacha Inchi. Es considerado Nobel Food. ¿Qué es Nobel Food? Es un producto nuevo. Los Nobel Food son aquellos productos que todavía no son considerados como productos seguros y que se elaboraron normalmente después del 97 o se creó un nuevo proceso de elaboración después del 97. Sacha Inchi no tiene restricciones levantadas porque todavía no es considerado una sustancia segura o sustancia grasa que es como se conoce la sustancia segura. Es considerado un Nobel Food. Por lo tanto tiene entrada no permitida todavía. Entonces si usted hace un extraordinario plan de negocios para venderse Sacha Inchi a la Unión Europea y todo el mundo dice oye, este es un negociazo resulta que cuando vayan no lo van a poder ni siquiera vender porque está impedido de ingresar. ¿Por qué? Por ser Nobel Food. Y esa es la parte del análisis y destrucción de barreras a la que me refiero. Es más, eso tendríamos que hacerlo antes de hacer el plan de negocios. Si no lo hacemos antes del plan de negocios nos vamos a encontrar con el problema de que hemos hecho un plan de negocios por gusto. Adecuación del producto, presentación y promoción, ¿no es cierto? La selección de la feria, vamos a ver más adelante un poquito de esto. Proyección de tiempos y costos la destrucción de barreras una cosa es el análisis de barreras y la otra es destruir las barreras y llevar a la práctica esto. A veces no es tan fácil, ¿la? Depende del mercado a veces se hace difícil. Por ejemplo, si quieren exportar a Polonia el etiquetado para venta en Polonia de acuerdo de toda la normativa europea pero en Polaco ya se hace más difícil. ¿No? Presentación y manejo del lenguaje de negocios. Entonces la feria tenemos que nosotros trabajar con tres elementos de la feria. Podríamos dividirla en tres etapas. La etapa pre-feria la etapa que es durante la feria y la etapa pos-feria. En la etapa pre-feria vamos a encontrar un montón de elementos. Empezamos con las certificaciones o las normas. En este caso estamos hablando de normas. En el Perú trabajamos normalmente con las NTP las normas técnicas peruanas que es la que viene a regular muchos de los procedimientos de producción en el Perú. Pero la NTP no es suficiente. La NTP está bien para el Perú porque está en nuestro mercado interno pero no significa que la misma norma sea respetada a nivel internacional. Si queremos pegarnos un poquito al tema de normas internacionales deberíamos trabajar con estándares ISO. Ojo no les digo que tengan un ISO les digo que su estándar debe ser el estándar ISO. ¿Correcto? Entonces tenemos ISO que son internacionales tenemos regionales eso en función de la región tenemos la Unión Europea tenemos Mercosur etc. Las normas nacionales que son las NTP ¿No? Las sectoriales o las empresariales que ya son de la industria en fin misma entonces dependiendo de donde nos dirijamos es que trabajamos con este tema de normas si vamos a un tema nacional con nuestras NTP los registros de digesa estamos bien es lo que necesita de acuerdo a nuestra legislación pero no está bien si queremos ir a Latinoamérica si queremos ir a Latinoamérica o a la parte de Mercosur tendrá que ejercer normas Mercosur y si no tendrá que ser CAN y de acuerdo a la normatividad del grupo regional Unión Europea pues tenemos que ir con las normas europeas y Mundo digamos que la mayoría de normas están trabajadas en función del estandarizo entonces el hecho de nosotros trabajar con estandarizo nos abre las puertas a estar muy cerca de la adaptación final del producto al mercado al que estamos yendo nos tenemos estamos hablando todo esto de que para la etapa de producción y adaptación de su producto si nosotros queremos producir sin saber las normas estamos equivocados no es el camino y es lo que ocurre normalmente lo que ocurre normalmente es que un exportador peruano produce algo lo ve bonito lo ve rico y dice esto se debe vender en el extranjero yo pienso que esto va a ser un buen negocio bajo mi criterio va a ser un buen negocio entonces hago mi inversión pongo mi stand pongo mi producto y espero que por arte de magia se presente la virgen y me digan ah tu producto está bonito a mi me gusta y tengo la misma norma que tu las posibilidades de esos señores son 0, 0, 0, 0 1 como el réclame de Coca-Cola ok más o menos entonces de que que 20 estamos haciendo cambio los porcentajes aumentan mucho si nuestro producto ya está adaptado a la norma de país de destino y está adaptado a la preferencia del consumidor podrán haber nada nos asegura la venta eso es cierto pero los porcentajes suben podrán haber críticas mira cámbiale esto cámbiale el otro pero no va a ser de repente no son cuestiones de fondo sino de forma y eso es mucho más fácil de subsanar o de solucionar ese es un poco el tema por eso es que hay que hacer un análisis de normas certificaciones importante según nuestra estrategia queremos que ver si vamos a trabajar que certificaciones o no tenemos la certificación de fair trade por ejemplo que ayuda mucho no solamente es un tema de responsabilidad social que es importante en otros países sino que también implica que les pagan más pero no solamente es conciencia social sino que además pagan más por esto certificaciones orgánicas tenemos como Global Organic Testyle Standard tenemos BioSuis y Natural Land que son por ejemplo certificaciones orgánicas de acuerdo al tipo de producto y hay un montón en realidad hemos puesto unas cuantas por el tema pero nosotros escogemos según el mercado no tenemos Codex Alimentario de la Unión Europea la de Estados Unidos etcétera hay bastantes certificaciones otra que hemos hablado mucho otras veces es las religiosas ahora lo vamos a mencionar muy por encima nada más pero las certificaciones religiosas también venden les abren les abren la puerta a las comunidades religiosas más importantes del mundo acuérdense que hay son tres religiones principales en el mundo digamos así y una de las cuales es la cristiana que no tiene certificaciones otra es la budista y otra es de repente la musulmana en cuanto a población en cuanto a antigüedad tenemos a la judía y resulta que tenemos cerca de dos mil millones de personas entre o mil quinientos millones de personas entre la musulmana y la judía entonces estamos abriéndonos la puerta de un mundo bastante amplio para vender y que estas certificaciones además implican que el producto se nos podría comprar con mayor precio porque implican significan alto estándar de calidad y acá tenemos dos mencionamos la halal que es la certificación musulmana y la judía que es la certificación kosher ambas se pueden certificar en el Perú existe kosher Perú y existe halal Perú ok entonces que la certificación halal ven el símbolo abajo no es que no es que hayamos puesto la U de universitario de deportes sino que esa redondela significa O y la U interna significa U no es cierto y es ortodox union la unión ortodoxa judía que es lo que es quienes están autorizados para certificarnos acá entonces cuando un producto tenga este símbolo significa que es un producto kosher que es un producto de la más alta calidad y que tiene grandes ventajas en el mercado en cuanto a precio y en cuanto a la venta a personas de altos ingresos eso es lo que les abre ese símbolo implica ortodox union significa que es kosher y es mundialmente aceptado universalmente aceptado ¿correcto? implica que su producto ha pasado una serie de procesos controlados en los cuales da como resultado un producto de alta calidad ¿a quién se dirige? se dirige a la comunidad judía que es conocida como una comunidad de altos ingresos o a personas que no son de la comunidad judía pero que quieren alimentos sanos que también son conocidos como personas de altos ingresos ese es el público objetivo al que van a conseguir entonces acá hay una serie de temas tenemos tres elementos los cárnicos tenemos los neutros o par B o pare B y tenemos los ¿cómo se llama? los lácteos ¿correcto? entonces en los cárnicos tenemos que hay algunos productos que son autorizados que pueden ser kosher y otros que no dentro de los que son tienen que ser los animales terrestres con pezuñas hundidas y rumian las dos características si no no pueden ser kosher entonces por ejemplo una vaca un cuy podrá el cuy rumia tiene pezuñas hundidas tiene pezuñas no, no es cierto entonces hay bastantes cosas que no entran en eso entonces no, nunca va a poder ser kosher los animales acuáticos tienen que tener escamas y aletas al mismo tiempo eso es un pescado encaja pero un camarón un langostino no encaja entonces están están prohibidos los cangrejos todo eso tampoco puede ser kosher y en las aves la distinción es más complicada pero ahí hubo un debate por el tema del pavo o sea salieron decían cuáles aves podemos y cuáles no la Torah es muy antigua la Torah es muy antigua entonces da una lista de aves que no se podían que se podían comer y luego se descubrieron nuevas aves ustedes saben que el pollo por ejemplo es del Asia Menor lo trajeron los españoles acá no existía el pollo pero el pavo es de América es de Norte de América entonces cuando vinieron encontraron el pavo y la pregunta es podemos comer o no pavo llegó a la idea de que el pavo era un pollo grande y gordo en donde se podía comer correcto entonces ya y que el ánimo era que las aves las interpretaciones rabínicas colocan a las aves de carroña y de rapiña como no kosher entonces como el pavo no es de rapiña ni es carroñero entra en esta característica que si puede ser comida fíjense nos vamos a halal halal es interesante porque halal para los musulmanes no es solamente una certificación es un tema de modus vivendi normas de conducta entonces tenemos que las normas de conducta se dividen en dos halal que es lo adecuado lo bueno y lo haram que es lo no adecuado lo dañino correcto entonces dentro de esto tenemos la alimentación entonces ahí todo está normado todo está de acuerdo al corán acuérdense que si ustedes cumplen la certificación halal no solamente están cumpliendo una certificación religiosa sino que están cumpliendo las leyes del corán y las leyes del corán son además las leyes que norman la vida diaria de estos estados musulmanes entonces los estados musulmanes no solo no es que ustedes tienen la certificación religiosa y además tienen que cumplir la ley del estado no 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 la ley del estado es la misma ley coránica y también la certificación religiosa es la misma ley coránica por lo tanto ustedes cumpliendo la certificación religiosa de halal pues van a tener también acceso automáticamente a las restricciones de la norma del estado musulmán al que se estén dirigiendo es una ley viva es el corán lo que les da no solamente la idea de cómo debemos ser buenos sino les da la forma como deben vivir y las normas societarias o de sociedad perdón de convivencia en sociedad digamos civiles de los países musulmanes son las mismas normas que emanan que son del corán entonces automáticamente se nos abre esta puerta entonces que están prohibidos por ejemplo está prohibido el cerdo al igual que la certificación kosher los animales tienen solamente la sangre tampoco se puede consumir solo se pueden consumir animales que han sido sacrificados en el nombre de de alá correcto no animales que se encontraron muertos no animales que se mataron porque si no eso está prohibido correcto está prohibido el alcohol u otros tóxicos para el alma el alcohol es considerado un tóxico para el alma miren algunos seguramente no están de acuerdo acá pero así es considerado ya correcto entonces y aditivos no halal entre los aditivos no halal tenemos por ejemplo los aditivos que facultan la creación de triglicéridos en la sangre eso no halal porque es dañino también tenemos algunos otros que de repente no son considerados dañinos por nosotros pero y los consumimos por ejemplo la gelatina está prohibida ¿por qué está prohibida la gelatina? porque originariamente salía de la pata hervida entonces la gelatina salía de la pata hervida y de ahí se hacía y como la pata es una parte impura o la pata de cerdo tampoco se puede comer pues entonces no se podía consumir la gelatina y no se puede consumir la gelatina es considerado no halal entonces para poder obtener la certificación halal en cuanto a las carnes que es probablemente la más complicada nosotros tendríamos que conseguir es conocido también como el Certificate of Islamic Snota que es el certificado de degollamiento islámico que indica que la carne o el pollo fue degollada de acuerdo a los procedimientos y normativas musulmanes que es degollamiento islámico bueno degollar yo creo que todos sabemos no es el sacrificio con un cuchillo bien afilado que de un solo corte corte que es la piel vena yugular arteria carótida y tráquea sin dañar la columna vertebral de un solo corte y cada vez que hagan estos sacrificios tienen que mencionar una oración ala que es en el nombre de la él es el más grande si lo traducimos al español estos son los procesos por ejemplo para las carnes ojo este es el plan de promoción comercial que les mencionaba ok este es el plan de promoción comercial que yo les mencionaba la primera parte como pueden ver es muy similar a un plan de negocios ya pueden ustedes apreciarlo tenemos descripción natural de negocio emisión visión el análisis FODA o DAFO como quieran decirle entorno competitivo requisitos de acceso al mercado todo lo que es necesario luego tenemos la competencia análisis de problemas análisis de mercado análisis de la competencia potencial de compra segmentación etc esto está aquí es un plan de negocios seguimos análisis de producto tecnología desarrollada costos de exportación etc hasta aquí es plan de negocios llegamos al marketing mix que también ustedes saben es parte del plan de negocios pero acá es donde cambia a partir del punto 7 hay una diferencia y empieza el plan de promoción comercial la plan de promoción comercial les pide un análisis de selección de feria internacional o sea en el mundo secreto en el mundo hay más de 16.000 ferias al año 16.000 en otras palabras nos vamos a morir y no vamos a ir a todas 16.000 obviamente es imposible manejar ese número es imposible manejar los números que se manejan de 30 ferias al año 20 ferias al año las empresas grandes en el Perú van un promedio de 8 a 10 al año las grandes las más grandes yo trabajo con algunas de ellas en la compañía nos encargamos de hacer ferias y de analizar y destruir barreras de ingreso para producto nuevo ingreso a mercado nuevo eso es lo que nosotros hacemos esta parte de promoción es lo que exactamente hacemos ok lo que ven acá entonces pero que pasa las empresas grandes van a 8 o 10 cuando máximo y eso los más grandes del mercado peruano o del mercado internacional entonces las empresas medianas o pequeñas van a 1 o 2 y ahí queda porque tiene un costo entonces si tenemos costo por esto y vamos a hacer una inversión a ver por favor si vamos a hacer una inversión bastante importante para participar pues lo mínimo que tendríamos que hacer es darnos las herramientas para que nuestra inversión pueda redituarse y una forma de redituar nuestra inversión es vendiendo ¿cómo pretendemos vender si tenemos un producto que no es posible de ser vendido? ¿me entienden? es un poco la idea ahí está la diferencia en nuestro producto con capacidad de venta costeo de análisis logístico de la feria ¿por qué es importante el costeo de la feria? porque el costeo de la feria lo tienen que colocar ustedes en su flujo de caja y en su flujo de caja en cuanto a qué actividades de promoción y nosotros no tendemos a ordenar esos flujos ¿qué actividades de promoción internacional colocan en su flujo? bueno la primera que deberían tener es una feria esa es la primera adaptación y presentación del producto adaptado y a la feria seleccionada una vez que nosotros hacemos el análisis de barrera el análisis de ingreso pues adaptamos la etiqueta cambiamos la etiqueta cambiamos el envase cambiamos la forma cambiamos el tipo de producto ejemplo los polos algo tan sencillo acá en el Perú yo por ejemplo voy a comprarme un polo y encuentro yo acá en el Perú soy L o XL ok digo L o XL porque voy en un sitio soy L y en otro soy XL entonces ya empezamos mal pero aún así vas a un sitio que queda XL y te dan hay dos XL todavía me he dado cuenta un XL que a uno le queda normal o un poco suelto y hay un XL que queda como top que es cortito pero bien gordito entonces son para personas bajitas pero bien gordas pero eso no puede ser XL pues eso podría ser un extra M si quieren pero no puede ser un XL ¿me entienden? entonces hay una diferencia ¿qué significa eso? que nuestra adaptación en hormas en moldes y en diseños no existe que no existe estandarización en la producción nacional en cuanto a esto y eso internamente cuando yo voy a Inglaterra por ejemplo digo Inglaterra porque por ejemplo ahí voy todos los años y me compro un polo su talla M ¿por qué? porque el biotipo en Inglaterra es diferente las personas tienen que ser más altas en promedio ¿no? el promedio de estatura es de 1,78m en hombres y 1,72m en mujeres entonces acá creo que estamos 1,65m en hombres y 1,60m en mujeres entonces tienen una diferencia de 10 a 15cm en promedio de estatura lo cual hace que las tallas sean distintas entonces imagínense que nosotros queremos exportar como ha pasado algunas veces gente de Gamarra que no vino al taller y no aprendió esto ¿no es cierto? ha querido exportar y envía polos y envía polos de acuerdo a su arma normal a su estándar que utilizamos internamente resulta que llegan y los XL vienen a ser L o M y vamos disminuyendo y cuando llevan un S o un M eso se tiene que vender en tienda de ropa para niños ¿cierto? entonces ahí tenemos problemas pues ¿qué implica? estandarización adaptación y presentación de productos eso va en todo envase, embalaje empaque, diseño etcétera sabor, olor textura en todos los aspectos estrategia de presentación del stand cómo presentan su stand de la mano con qué va ahora vamos a ver algunas fotos de algunos stands y cómo los promocionan al final se las voy a enseñar hay unas fotos espectaculares de cómo promocionan los stands material promocional tarjetas brochures catálogos televisor LCD atrás que pase videos de la empresa en HD con música ponen cantantes o bailarines para que vengan a ver el stand esa parte la tenemos que ver también hemos enseñado un par de fotos de eso bueno y las conclusiones y las fuentes entonces esta parte es la parte crítica con la cual se diferencia del plan de negocios el plan de negocios es la madre y esta es la continuación digamos es el hijo del plan de negocios pero esto esto ya es una adaptación directa a la parte de venta ¿cómo seleccionamos ferias? bueno pues tenemos calendarios tenemos dos maneras o vamos directamente nosotros o lo hacemos a través de instituciones las instituciones tienen calendarios pero en Perú es la principal institución que promueve la promoción comercial en el Perú y por ello tiene los calendarios más importantes de ferias este fue el calendario del 2011 2012 cambió 2013 y ahí ustedes van a ver todas las ferias y esta semana que pasó salió el 2014 entonces ahí ustedes van a ver todas las ferias que están planificadas y proyectadas por ProEnPerú en participar entonces si ustedes quieren participar de esto a través de los beneficios que ofrece la institución pues háganlo contacten inclusive ingresan ustedes a la página en CISEX y ahí van a ver calendario de eventos ahí viendo van a ver las ferias en el mes que quieran las ferias que participe hacen clic y va a decir inclusive el responsable de la feria con la forma de contactarlo o sea el tema el tema es público todos tienen acceso van a sufrir claro una evaluación en función de si están incapacitados o no de hacerlo lo cual me parece sensato además pero es público y todos pueden hacerlo lo que pasa es que no todos lo hacen es más la gran mayoría no lo hace ¿por qué? porque no conocemos hay ferias señores que se desperdician en el año ahorita por ejemplo está organizándose una misión y una feria perdón una misión y participación en una feria ¿qué feria? la Alimentaria Barcelona ¿ok? la Alimentaria Barcelona la Alimentaria Barcelona va a ser ahorita la 25 de marzo me parece que empieza perdón 31 de marzo empieza Alimentaria Barcelona está trabajando por ejemplo la Cámara de Comercio de Lima y hay poquitas empresas que se están inscribiendo los estantes están subvencionados subvencionados no pagan ni la mitad de lo que cuestan imagínense y las empresas no se inscriben si yo me dedicara a exportar directamente estarían varias ferias hay ferias que van con ADEX que los estantes se los dan gratis a veces y aún así no vamos entonces no tenemos derecho y eso es la verdad no tenemos derecho moral a quejarnos de que no se hacen cosas para beneficiar los negocios porque se hacen solo que nosotros no las tomamos no las tomamos por varias razones unas justificadas y otras sin justificar de repente no lo conocíamos pero hoy día ya lo están conociendo hoy día les quito la excusa de que digan no sabía que hay esto inventense otra con ustedes mismos pero hoy día se las quitamos además de participar a través de gremios les comenté la cámara miren quienes trabajan acá ferias pero en perú la cámara de comercio de lima a través de dos organismos que tiene xcom y all invest son dos organismos que tiene la cámara de comercio y también ADEX ok son básicamente los organismos que trabajan ADEX en menor medida pero son organismos que trabajan ferias esperamos que pronto se agreguen algunos más estamos tratando de trabajar por ahí un par de proyectos que permitan que hayan más organismos mayor posibilidad de nosotros para participar y promocionar en el mundo como empresarios pero es lo que tenemos hoy pero no es la única forma acuérdense si la montaña no va a Mahoma Mahoma va a la montaña entonces no esperemos que la montaña venga vayamos a la montaña ¿cómo vamos a la montaña? así participemos nosotros en ferias directamente hay buscadores profesionales de ferias los recomiendo que lo hagan con asesoría porque a veces nos pueden vender gato por liebre pero les recomiendo que trabajemos esto con alguna asesoría pero los buscadores profesionales de ferias nos dan para buscar entre 20 mil ferias en el mundo entre 15 mil ferias en el mundo la oferta es impresionante les digo jamás vamos a poder participar en todas entonces probablemente podamos hacer una en un año nos va a costar ¿cuándo? nos vamos a gastar 10 mil dólares y en una feria bueno si lo planificamos con un año de antelación yo creo que una empresa así sea pequeña lo puede manejar si lo queremos hacer última hora va a ser inmanejable entonces ahora las ferias también tienen diferentes precios de acuerdo a su tamaño su característica entonces acá están repito recomiendo que se haga con asesoría no que se haga así a la loca porque eso podría darnos resultados contraproducentes pero hay muchas empresas que van a ferias solo ir con gremios tiene ventaja tiene la ventaja que van a tener menos costo de que los van a ayudar con asesoría y no les va a costar pero ir solos también tiene la ventaja son los únicos porque ustedes van con gremios y pueden haber empresas que ven lo mismo que ustedes al lado en cambio acá no van solitos son la vedette correcto y esa es la intención yo creo que todos sean vedettes ¿me entienden? y esa es la intención uno es esto en ferias y lo otro es por ejemplo portarferias le he puesto los dos que son en español porque hay otros en otros idiomas que en todo caso no vienen al caso hoy día pero hay hay un montón donde buscar y trabajar las ferias adecuadamente para seguir con la para seguimos con el tema de ferias entonces estamos en la etapa pre feria todo esto que les menciono es pre feria la adaptación de producto la selección de la feria el costeo la organización la organización pasa por un cronograma una feria recuerden recuerden les acabo de comentar que es la operación logística más crítica que hay porque una importación bueno la aduana se demoró un día más fastidia pero ya pues pasa en una operación se demoró el avión no salió hoy día o te bajaron la carga porque sacaron otro producto pasa pasa esto ocurre es parte de pero en una feria es gravísimo porque implica no tener producto en la feria la feria no se va a retrasar porque el avión no salió o sea eso olvídense empieza en la fecha les comento el caso de la feria European Seafood que se realiza en Bruselas que es para pesca de consumo humano que en 2010 hubo el problema del volcán en Islandia recuerdan que se llenó de ceniza el cielo europeo y no salían vuelos hacia allá y la feria European Seafood coincidió en la fecha que salió que el volcán botó la ceniza y habían varias empresas pesqueras del Perú que iban a participar en esta feria yo recuerdo porque fue un tema que me desvelaba todos los días saber que podíamos hacer porque querían ir a empresas pesqueras importantes a promocionar los productos y me llamaban me decían ¿cómo hago? solucionan el problema no me importa el costo lo que me importa es que llegara la feria porque esa feria es la feria de pesca es la más importante de Europa la de Europa se fue en Bruselas este año será en abril fines de abril correcto entonces es sumamente fuerte importante y al final conseguimos forma de llevarlo de un flete mucho más costoso salimos a través de Estados Unidos tuvimos que ir por una parte sur y luego conectar por tierra sur de Europa y conectar por tierra pero fue un flete más largo más costoso tuvimos que abrir registros FDA para los Estados Unidos para poder llegar Unión Europea no nos pide esto pero Estados Unidos sí como estábamos en tránsito tuvimos que abrirle registros a todas las empresas que no tenían etcétera fue un trabajazo pero llegamos a la feria y se promocionó y ustedes creen que la feria se retrasó siquiera un día por el tema del volcán igualito empezó en la fecha y se terminó en la fecha entonces las ferias van contra viento y marea el tema de en el negocio local estamos un poco acostumbrados no mira sabes que se me retrasó la producción me enferme se murió mi perrito lo que quieran y demoramos ahí no hay no hay demoras la fecha es la fecha acostumbrémonos a eso en comercio internacional la fecha es la fecha no antes no es la fecha después tampoco es la fecha ok la fecha es la fecha acuérdense de eso es un axioma y si no cumplen eso no les va a ir bien en comercio exterior eso tenganlo muy claro entonces este es un modelo de cronograma por ejemplo que nosotros trabajamos en la compañía para que para todas las ferias que nosotros vamos a participar o que vamos a a trabajar para que las empresas peruanas puedan vender productos les damos este cronograma les decimos señor usted puede participar en esta feria ok y las fechas en que tiene que usted salir exportar su producto en las fechas que tiene que enviar la información para ver las restricciones de ingreso la fecha que se le va a entregar y todo son estas entonces revisamos 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 y le damos un esquema de fechas el no cumplir con los plazos implica el hecho de que no lleguen las muestras a tiempo que los productos no estén exhibiéndose en el stand entonces ahí si no hay que la producción se me retrasó que me faltó no 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 las fechas son las fechas acuérdense de eso comercio exterior es así de serio el tema de los ensayos y errores ya pasó eso dejémoslo para el mercado interno si es que a pesar de que está mal pero así es como funciona afuera no funciona ok este es un modelo de cronograma ustedes tienen la posibilidad de hacer el suyo solamente les doy un modelo un esquema en el cual nos envían la información para verificar restricciones nos entregan la carga nosotros la revisamos la empaquetamos la embalamos y la enviamos a trabajar con los agentes oficiales que los cuales nos permiten ingresar productos nuevos a mercado nuevo sin necesidad de tener muchas veces licencias todavía porque los productos necesitan los productos restringidos como alimentos y otros necesitan licencias para importarse todos los importadores tienen licencias como acá necesitamos digeza no bueno es igual en todo el mundo bueno en este caso debido a convenios que trabajamos estamos ingresando productos nos acogemos algunas ventajas aduaneras que nos otorgan por ser ferias y estamos haciendo registro de ingresos o sea miren lo que estamos aprovechando estamos aprovechando la ventaja para arancelaria que nos da la feria para ingresar el producto nuevo a un mercado nuevo sin que nos pidan la licencia todavía porque no existe licencia de precio de producto o no la tiene quien lo va a recibir miren y que genera eso genera un registro de ingreso usted ya la aduana de ese país ya registró que el producto ingresó al país y hay casuística de ingreso de producto por lo tanto cuando usted sabe una exportación comercial debería pasar con mayor facilidad miren entonces claro hay que invertir un poco en todo esto pero bueno la feria justamente es eso es una plataforma de promoción que requiere una inversión yo no conozco negocio o exportación en la actualidad sin inversión o sea eso no existe así de simple entonces ahora vamos a la parte que es más corta la parte durante la feria correcto durante la feria durante la feria tenemos algunos elementos a tener en cuenta primero es la distancia y la distancia no me refiero a que tan lejos es que tantas horas te vas a tener un vuelo de 20 horas no, no me refiero a eso que los hay ok no me refiero a eso me refiero a la distancia social cultural que existe miren supongamos pongamos un ejemplo ustedes dos están vamos a poner un ejemplo cerquita aquí a la vuelta a Colombia para que vean como se hace por extensión más difícil esto ustedes dos participan en una feria están en el mismo stand están en Colombia moda feria de moda en Colombia muy buena es la más importante en Latinoamérica ok y están ofreciendo productos ahí diseño propio y tú has estado negociando fuertemente con uno con un colombiano y él dice voy a regresar para cerrar el negocio pero ya han quedado un acuerdo tú justo has ido al baño y tu compañero que es está ahí en la feria está listo y llega el colombiano y le dice oye ¿sabes qué? le da la mano y dice tengo que decirte y miren el término tengo que decirte que tu compañero es un cabro ¿tú qué le dirías? hay todo tipo de respuestas para esto pero vamos a una respuesta acuérdense que están en un tema profesional entonces se siente raro esta situación pero ¿qué significa que le digan estos compañeros es un cabro en Colombia? no tiene la misma connotación que acá por si acaso ok entonces ¿qué significa? que es algo así como un toro o sea oye qué buen negociador qué duro negociador que es entonces como una cosa tan sencilla denota una distancia cultural que es necesaria en el momento de negociar ahora imagínense esto en la Unión Europea donde hay barrera idiomática donde todo cambia es sumamente importante entonces la distancia cultural es importante y mientras más lejos sea o sea más latitudes más lejana sea la latitud más va a ser la distancia es un tema muy importante para evaluar ok entonces tenemos que leernos poquito investiguemos un poquito veamos culturas leamos aunque sea el almanaque mundial de este país algo pero es parte de la tarea que tienen que hacer ok adaptabilidad la adaptabilidad implica no solamente que su producto vaya adaptado que es lo primero que hemos dicho porque si no va adaptado ni siquiera saben si se puede vender si no implica otra cosa implica que reciban críticas y que tengan la flexibilidad física a nivel de empresa y mental ustedes para poder cambiar el producto o sea que alguien te diga no mira tu producto está feo no es una ofensa hay personas que lo toman esto es negocio no es personal correcto entonces no es una ofensa es sencillamente una crítica que más bien nosotros deberíamos sacarle provecho de decir oye está feo a mi me parecía bonito bueno pues siempre me dijeron que mis gustos eran malos entonces voy a cambiarlo no entonces mejorenlo de repente está feo para ellos adaptenlo yo sé que hay varios que saben a lo que me refiero ok adaptenlo veamos esto recibamos esto adaptemos esa es importante el proceso de flexibilización a eso voy mercado objetivo bueno tiene que la feria va de acuerdo al mercado seleccionista no es cierto presupuesto y presupuesto no solamente implica cuánto me cuesta la feria implica cuánto voy a vender el producto o sea mi presupuesto de ventas porque hay personas que les van a decir yo quiero el producto me parece bueno me parece interesante pero sabes que yo trabajo como los supermercados te pago a 30 días con 6% de gastos de publicidad puedes manejar esto me lo pones en si me lo pones en fob entonces este tipo de propuestas tienen que saberlas manejar tienen que llevar una carpeta armada de varios escenarios posibles la teoría de los juegos en negociación dice que mientras más escenarios trabajados y planificados tengamos mejor negociación vamos a tener entonces ustedes deberían tener varios escenarios planificados y trabajados que les van a dar alguna margen de negociación dependiendo de lo que estén trabajando no decir sabes que lo dejo la inspiración eso no existe acá hay estudio es un tema profesional siempre importa la inspiración pero es muy importante el tema de hacer la tarea de trabajo la organización estamos organizados correcto marketing y presentación como se están presentando cual es su marketing ustedes recuerden el otro día estamos presentando va a ir una misión de empresas de Perú a Expo Comer en Panamá una va acá con ProPerú y otra misión más pequeña va con ADEX allá se van a reunir y van a hacer una gran misión peruana en una feria Expo Comer en Panamá es ahorita nomás en marzo entonces ¿qué ocurre? hay muchas empresas estamos nosotros organizando también acá en ProPerú un taller de capacitación para estas empresas para que puedan participar adecuadamente en una feria entonces están se están inscribiendo en el taller y van a recibir capacitación para ir por lo menos con las herramientas básicas de participación en una feria fíjense y es importante por ejemplo ese día estamos definiendo y viven muchas empresas como es la primera vez que iban que no tenían claro la vestimenta de una feria dicen Panamá hace calor ok no importa vas a enterno o sea es una feria profesional hay una máxima que me gusta compartir acá que eso deberían hacerlo parte de su vida ustedes no deben vestirse como el no solo deben vestirse como el profesional que son ok sino deben vestirse como el profesional que quieren ser y si vas a un ámbito profesional donde quieres hacer negocios pues tienes que verte de esa forma serio formal y bien manejado si no es el caso te van a ver como te van a ver va a ser como estés vestido desgraciadamente es así porque estamos hablando de marketing y el primer marketing es un marketing personal si ustedes dicen van a una a la peluquería digamos de mayor costo mejor que consideren acá en Lima y van y a la hora de entrar los atiende una persona que está sucia que apesta que está despeinada ustedes dicen que imagen les da por más que sea carísima y que la atienda quien quieran automáticamente les genera una mala imagen de arranque probablemente hasta se vayan es como un personal trainer cuando viene un personal trainer y te tiene un personal trainer y está bien gordito pues tú dices no este como me va a ser personal trainer si él está gordito tienes que verte de acuerdo a lo que vas a hacer es tu negocio es lo que haces entonces es un poco el esquema no tiene nada de malo ser gordito flaquito pero si eres personal trainer como que debes estar fit entonces es un poco la parte de la venta a eso es a lo que me refiero terminamos la feria por pobre que sea la feria no se van a traer menos de 30 o 50 tarjetas de empresarios queriendo comprar su producto más o menos ese va a ser su promedio ok miren estamos hablando de 30 o 50 es muy muy interesante pero una vez que termina algunos les dirán ok a mi me interesa pero sabes que yo estoy yo he venido acá de viaje nada más a observar me voy a regresar a mi país yo soy de Sri Lanka y quiero que me envíes muestras entonces les enviamos las muestras las muestras se envían por medios postales en lo personal yo utilizo el courier no utilizo el correo no tengo nada en contra del correo le envío las cartas a mi mamá por correo pero por los negocios por courier porque recuerden que en el marketing mix estábamos agregando una P más que no era P que era L que era la logística ¿qué significa la logística? entrega tiempo entonces la imagen de ustedes también es en qué tiempo entregan correcto entonces si ustedes dicen yo te envío las muestras las muestras entienden que deben llegar a un promedio entre 3 a 6 días dependiendo del país no 10 o 15 y a veces ocurre sabemos que el correo entrega pero que no no tiene tan cerradas las fechas de entrega porque es un medio más económico que consolida más masa entonces al darse esta situación pues el correo a veces demora más o a veces hay problemas los correos entran en huelgas mil cosas y hacen que demore y en ese interín ustedes deberían invertir un poco más y utilizar un courier el correo si pero estamos hablando del correo me está diciendo usted o el courier no pero de qué medio me está hablando del courier o del courier el courier el courier tiene tiempos de estrellas establecidos no mencionemos marca porque nadie nos está pagando por hacerle un poco de cherry pero en todo caso el courier en general el courier en general tiene tiempos establecidos para una operación estándar tiene precios mayores cuando queremos una operación más rápida y a veces un poco menores pero una operación más lenta pero nos dicen un tiempo estimado de tránsito y eso es lo que ustedes necesitan ustedes necesitan seriedad de los tiempos de tránsito a eso es a lo que yo voy o sea ustedes recuerden que su imagen no es solo su producto sino el tiempo que llega es sumamente importante si no automáticamente van a estar no bien vistos lo primero que va a pensar el cliente es mira no nos dio importancia lo mando en cualquier momento y si ustedes se esfuerzan en demostrar de que no de que si lo enviaron a tiempo de que va a decir ah escogió un medio barato y eso igual denota falta de importancia miren ah entonces yo recomiendo que utilicemos medios que nos busquen asegurar de alguna manera en mayor tiempo que medios en courier en courier hay diferentes marcas ustedes los conocen diferentes empresas algunas más conocidas que otras pero pero hay un tema acá cuando ustedes son una empresa muy pequeñita y utilizan un courier muy grande o grande puede darse el caso de que ustedes sean una estadística primero que en las tiendas les van a cobrar caro y segundo se vuelven estadísticas es decir si hay algún problema bueno pues lo lamento así es el negocio entonces yo recomiendo que cuando sean empresas pequeñas o medianas trabajen con empresas medianas también de courier que ustedes ya no las van a ver como estadísticas sino las van a ver como una cuenta atractiva y los van a tratar de cuidar un poquito más no solo les dan mejor precio sino que los tratan de cuidar un poquito más los engrían un poquito entonces importante recomendamos también que además de las muestras ustedes envíen la ficha técnica del producto conjuntamente con la muestra o catálogo ¿me entienden? o sea no aprovechen que están haciendo el gasto para enviar algo adicional su presentación su catálogo sus tarjetas etc. las muestras deben coincidir con lo especificado en la cotización requerida o remitida o sea la cotización es lo mismo que las muestras y el producto que venden tiene que ser el mismo que lo que han enviado anteriormente no puede diferir eso de la publicidad engañosa que les presentan a veces una hamburguesa impresionante en una foto y cuando van es una cosita de nada ¿correcto? eso no está bien eso no es admisible lo que ustedes venden es lo que se presenta y es lo que se envía exactamente lo mismo una vez que el cliente acepta nuestra cotización ¿correcto? le enviamos acepta la cotización recién empezamos el proceso de exportación deberíamos nosotros recomendamos también la firma de un contrato de compra-venta internacional el 95% de las empresas del Perú no utilizan contratos de compra-venta lo cual es un error obviamente tenemos que tener un medio en el cual escudarnos para una reclamación y eso es el contrato en caso de no hacerlo por lo menos les recomiendo que utilicemos una orden de compra firmada una orden de compra que nos la envían la firman nos la envían escaneada y con eso avanzamos ¿correcto? entonces importante y ya lo hemos mencionado solo reiteramos elaborar un cronograma para cumplir con los plazos estipulados hay un nombre técnico para esto el diagrama de Gantt ¿no? podrían leerlo también pero en todo caso si no elaboremos algo tan sencillo como un cronograma las fechas de cierre son las fechas ¿ah? tengan esto muy bien claro entonces vamos entrando a los servicios posferia ya para ya solamente después del break dedicarnos a ver casuística un poquito de ejemplos y unas fotitos ya la parte más más nice del asunto ¿ok? entonces posferia a veces hacemos el trabajo preferia de manera adecuada nos cuesta pero lo hacemos trabajamos bien en nuestra feria nos asesoran instituciones y trabajamos adecuadamente en la feria pero se nos cae la venta en la posferia la posferia es lo que nos permite cerrar el negocio y ahí se nos cae ese es el problema no sabemos ya tenemos las tarjetas y no sabemos qué hacer con las tarjetas en la mano ¿no? entonces primero le doy algunas ideas de cosas que podríamos realizar para tener una posferia adecuada un cierre después de la feria ¿no? hacer seguimiento de los contactos comerciales los contactos que hicieron no los abandonen síganlos escríbanles si no te van a comprar ahora de todas maneras mándales boletín mándales nuevos productos cuando los saques mándales ofertas no lo cargo no te digo cargosearlo todos los días porque ahí te van a poner en lista de spam o te van a bloquear pero de vez en cuando para que se acuerden que ustedes existen de tal manera van a ir a otra feria y lo invitan oye van a la feria cosas así no les digo que mándenle la entrada solamente manténganlo el vendedor sabe que la venta se hace también por insistencia entonces no lo abandonen pues denle vuelta ahí como puedo la brasa denle vuelta preparar propuestas comerciales según comprador no tenemos que tener propuesta única variémosla adaptémosla a cada caso a diferentes compradores pongamos diferentes ofertas diferentes cosas que llamen la atención ganchos de atracción validar la fortaleza de la negociación analizar condiciones de la misma para minimizar riesgos estudiar la percepción de los clientes acerca de su oferta o sea no es que mandes la oferta y lo dejaste ahí llamen cojan el teléfono aló sí qué tal qué tal te fue cómo lo ves está bien está caro mira te da una muy buena oferta qué necesitas qué necesitas etc generar recordación de marca es lo que hablaba mandemos mailings etc mantener contacto constante con los prospectos interesados siempre los que están interesados los llamamos los seguimos hablando hasta que en una de esas les mandamos más muestras les mandamos un regalito o sea vamos enganchando el tema no abandonemos lo importante si se fijan está en el seguimiento la palabra clave acá está seguimiento acuérdense de eso acá sí tenemos que ser un poco como el pitbull como el perro pitbull suelta y no muerde y no suelta tenemos que seguir hasta que hasta que consigamos lo que queremos correcto sí sí acuérdense encontrar la vía adecuada para facilitar el proceso de venta prepararse para responder ante cualquier duda o barreras que puedan encontrar esa es la parte que les he estado mencionando todo el rato si no están preparados se les puede caer la venta porque les pueden hacer una pregunta y cuando no la saben contestar el cliente dos cosas dicen o no se puede y me está floreando o no sabe y en cualquiera de los dos casos yo no quiero a él como proveedor porque me puede fallar de repente me está ofreciendo algo que no se puede hacer fíjense la importancia del conocimiento en estas cosas concentrarse en su proceso de producción evaluar monitorear gestionar y asegurar los contactos para maximizar nuestra inversión estos son los tips de los servicios por feria de acá nosotros vamos a venir a ver unos casos y unas fotos y con eso terminamos gracias Gracias.